Gracias, presidenta. Buen día a todos. Espero que tenga una pronta recuperación, presidenta, de su cirugía. Quería separar dos cosas de las que generalmente hablo. Una es el fondo y otra las formas. La verdad que, como plantearon los senadores propinantes, tanto... La senadora Larraúle, como el senador Cobos, el proyecto es un proyecto que para nosotros, para mí, para todo nuestro equipo, tiene un muy buen sentido. Cuando llegué a la gestión, al Ministerio de Educación Nacional, una de las primeras medidas que tomamos fue unificar todos los programas de becas que había en el Poder de Estructura Nacional. Había becas en ANSES, que tenían un criterio distinto que las becas que tenía el Ministerio de Educación. Hoy una ingresa, como decía el senador Cobos, una ingresa a una página, tiene el acceso de una sola puerta, digamos, para todas las becas que tiene el Poder de Estructura Nacional, que nos parece que era un orden inicial importante. Parte de la reducción, le aclaro al senador Cobos, parte de la reducción de los becarios era que había superposición de becas, en algunos casos, que no deberían cobrarse. Y también lanzamos durante el gobierno anterior una iniciativa similar a esta, por eso me parece muy valioso darle fuerza de ley. Porque la ley le va a dar... La ley le va a dar el necesario peso de política de Estado a un programa que creemos que es valioso, como decía el senador Cobos, hoy ya se asignan un presupuesto para carreras prioritarias. Pero darle fuerza de ley le da una formalidad y un peso de política de Estado que nos parece muy relevante. Con lo cual, en términos generales, si estamos de acuerdo con el proyecto, hay algunas dudas que nos gustaría plantear, que tienen que ver un poco con lo que planteaba el senador Cobos. Una adicional es, nosotros le queríamos plantear que haya algún tipo de consejo que defina las carreras prioritarias. Porque esto puede modificarse en el tiempo. La senadora Durango habló de los docentes, por ejemplo. Hay dos variables que pueden influir en el valor estratégico de una carrera. Una es el tiempo, puede ir modificándose la necesidad, porque cuando uno empieza a direccionar a través de incentivos hacia determinadas carreras, pueden surgir otras que se vacían o que necesitan de un apoyo. Y después la otra es la geografía, como ella misma planteó, la senadora Durango me refiero, planteó la geografía como una necesidad adicional que también influye en la definición estratégica o no de una carrera, como puede ser la necesidad de docentes en lugares donde no hay. Y esto también es un valor que el Estado debería tener presente al incentivar el estudio de determinadas carreras. De hecho, nosotros también planteamos en su momento, cuando era ministro, el fomentar a los mejores estudiantes de los colegios secundarios que surgían de las pruebas a aprender, ofrecerle una beca para estudiar la carrera docente, para que los mejores estudiantes tuvieran un incentivo adicional que nunca es suficiente, pero siempre es necesario un incentivo adicional para ir a la carrera docente y que los docentes recibieran los mejores recursos humanos de la secundaria. Entonces, me parece que habría que plantear algún tipo de consejo, donde yo creo que la Comisión de Educación, la de Ciencia y Tecnología, podemos pensar en alguna comisión adicional, la Economía Nacional puede ser otra, pero que un grupo legislativo con el Ministerio de Educación, cada dos años, bien anualmente, por la longitud de la carrera, discutiera cuáles son las carreras estratégicas. Y después, el senador Cobos hablaba de los consejos regionales, que también tienen una influencia por esta mirada geográfica, que también me parece relevante. Entonces, nos gustaría trabajar esto, y entonces ahí me meto en las formas. Porque como usted dijo al principio, Presidenta, es verdad que conocimos los proyectos, pero la verdad que el primer dictamen formal fuera el proyecto inicial de la senadora Laraburo, que es el 2019, llegó el sábado, estamos al lunes, digamos, y nos parece que es un proyecto de una relevancia significativa, como para darnos un poquito de tiempo, y digo poquito, no necesariamente estirarlo, porque la verdad que creo que es un proyecto realmente fundamental en la definición de la política de Estado como la educativa. Yo creo que es un gran proyecto. Entonces, me parece que, si nos tomamos un poquito de tiempo a considerar estas cosas que ha planteado la senadora Durán, que ha planteado el senador Cobos, podemos encontrar una solución a estos caminos. Hay ejemplos internacionales, e inclusive algunas provincias que tienen también incentivos particulares que podrían servir como ejemplo para fijar un método que, como digo, actualice las carreras que son estrategias o las áreas estratégicas, con un impacto adicional, que no me parece menor, que es la ayuda que esto significa también en el debate universitario dentro de las universidades de la generación de carreras en distintas universidades, que también es un debate profundo, porque muchas veces el problema que citaba la senadora Durán tiene que ver con que hay universidades que no están ofreciendo las carreras que son necesarias en ese lugar, y lo mismo pasa, inclusive yo creo, con mayor gravedad o mayor distancia o mayor brecha, en la educación terciaria. Uno recorre el interior de nuestro país y muchas veces las escuelas terciarias de una determinada localidad no están ofreciendo las carreras que esa localidad necesita, sino la que los docentes de esa escuela pueden ofrecer. Entonces esa discusión también es una discusión relevante que debería estar incluida en este proyecto. Repito, tomándonos un poquito más de tiempo, podemos acercarle a la senadora Larro Urge algunas propuestas alternativas para que sean consideradas por ella y por el resto de la comisión. Muchas gracias. Coincido con su mirada y mucho...